Denme 10 de pecho cada uno. Pero cálmate, penas se están calentando. Bueno Daniel, tengo cosas que hacer, hablamos. Pero ¿a dónde te vas? Ey, tenemos entrenamiento. No tengo niñitas aquí, necesito resistencia, son basura ahora mismo. ¿Qué pasó Andrés? Sí, este es un equipo de campeones. Pero habíamos planeado hasta desde pequeños, tú y yo en las regionales, para después pasar a las nacionales. De todos modos, esto ya está decidido con un equipo tan débil como el tuyo.